Bueno, pues Jonathan Flores, usted dirá si la carrera es el 16 de marzo, ¿por qué me has hecho venir? 16 de marzo, ¿no? Quedan unos 6 meses más o menos. Bueno, en redes sociales hemos estado anunciando que estamos preparando una nueva página web. La nuestra estaba bien, pero bueno, se había quedado un poquito, pues ya sabes, hay que ir avanzando. He ido, bueno, con la empresa con la que trabajo, me ha ido preparando la página, hemos ido, bueno, uniendo unas cositas con otras y creo que ha quedado muy chula. Entonces mañana la queremos presentar ante los medios de comunicación y qué mejor que la tenga el medio de comunicación de Laredo. Laredo Uli, ¿no te parece? Pues venga, vamos allá, vamos allá, que tú siempre me lías. A ver, ¿cómo la ves? Mira, a ver, Paca. Vamos a ver, Lioni. Esta es la página, 10kmlero.es, ¿no? 10kmlero.es, como siempre ha sido. Perfecto. Bien, entonces yo la idea que tenía era una página, ¿vale? Que sea atractiva, llamativa, pero sobre todo que sea funcional. Porque he visto montones de páginas web, súper chulas, muy bonitas, muchos colorines, pero luego quieres encontrar algo y no hay manera. Entonces aquí, la base es esta. Aquí tienes, 10kmlero, 16 de marzo del 2024. Y una cuenta atrás. Va a quedar 191 días. 191 días para la vigésimo primera edición. Sí, señor. 21 añitos. Un día hablaremos de cómo nació toda esta locura. Claro, cuando quieras. Vamos con la web, Johnny. Mira, entonces, esta es la portada, vale. Aquí ves que pone recorrido. Ahora vamos a entrar en cada uno de ellos. Reglamento, servicios, últimas noticias, un histórico, contacto y la página Visita Laredo, que me encanta. Porque aquí la carrera es la base, pero a nosotros lo que nos gusta vender a tope es Laredo. Porque la cantidad de gente que viene son 3.000 personas de montones de sitios. Bueno, eso ya lo sabéis. Entonces, en la base, aquí está, que abrimos inscripciones el 1 de diciembre. Entonces, bueno, cuando la gente entra aquí, luego te lo despliego. Y aquí en la portada, el récord que hay en Laredo, 26-33, que es la segunda mejor marca de todos los tiempos. O sea, hay que analizar eso, ¿eh? Lo que hizo el etíope Berigo Arehawi este año en Laredo. Porque carreras de 10 kilómetros en el mundo hay miles de prestigio. Hay montones en toda Europa, en Estados Unidos, en los 10 kilómetros de Boston, de Nueva York. Estamos hablando que de todas las carreras de 10 kilómetros que se han celebrado en la historia, en Laredo tenemos la segunda mejor marca de todos los tiempos. O sea, que es que no es ninguna broma. 26-33. Piensa que solamente 14 atletas han bajado de 27 minutos en la historia del atletismo, 10 kilómetros en carretera. Y aquí tenemos la segunda mejor. Vale, aquí tenemos el récord femenino. Naomi Cheptengo, una queniata con 30-34. Y aquí otro dato brutal. Actualmente en Laredo tenemos lo que no ha tenido ninguna carrera en España en la historia. El récord absoluto de hombres con Tony Abadía, que lo hizo en el 2018, 27-48. Y nadie se ha acercado todavía a esa marca. Y el que hizo Pablo Arrero este año en Laredo, 31-23. O sea, tenemos los dos récords de España. Nos hemos quedado ya bloqueados en la portada. Con la portada la gente no te va a avanzar más, Johnny. Está claro, ¿no? Bueno, aquí tienes como la IAF nos ha nombrado como la segunda carrera más rápida de todos los tiempos. Un dibujito así de circuito. Y aquí pues una frase, como si hay una carrera de 10 kilómetros en España para correr y batir tus mejores marcas, pues no lo pienses. Ven a Laredo el 16 de marzo. Vale. A lo que vamos, que esto tiene que ser verde, que si no la gente se aburre. Recorrido. Pinchas en recorrido. Automáticamente. Te viene aquí el recorrido. Con la altitud, que es cero, ya lo sabemos. Y entonces, cada vez que pinchemos uno de estos, te va a salir a lo que estás yendo, pero todos los patrocinadores. Enlazaos con sus páginas. Ayuntamiento de Laredo. Pinchas. Ayuntamiento de Laredo. Vale. Gobierno regional. El gobierno regional. Y así vas con todo. Cabárceno, que lleva dos años patrocinándonos y este año hay cambio de gobierno. Tenemos que ir ahí a negociar, pero esperemos contar con ellos porque es una ayuda fundamental para nosotros. Cabárceno. Cantar infinita. Biapp. Aquí tienes enlazado con todos sus gimnasios. Todo enlazadito ahí bien. Joma. Nuestra marca patrocinadora. Entras en la portada. Aquí, primera plana, atletismo, con lo que han hecho los tiempos mundiales. Porque Joma patrocina a la mayoría de deportes. Codesa. En Laredo tenemos las mejores anchovas del mundo. Codesa entre ellas. Luego las de San Antonio tampoco están mal, pero vamos a ver. Codesa, que lleva con nosotros, yo qué sé, 15, 16 años. Que son los mismos propietarios que los de Biapp. Aquí están. La Beco, con toda su flota de coches que nos lo dejan un mes antes de la prueba para todo lo que hay que hacer. Lupa. Nuestro amigo Tony de la Fuente, con ese escenario que nos monta que es alucinante. Bueno, todo enlazado. Medios de comunicación. Aquí apareces tú. Vaya. La Redulín. Ahí lo tienes. Directo. Radio Laredo. Con hoy compañía. La radio de Rafa. Radio Digital. Y el día de montañas. Eso aparece cada vez que entremos a cualquiera de estos. Vale. Recorrido lo hemos visto. Reglamento. Aquí entras en el reglamento. El reglamento que es donde pone... El objetivo es que pulverices tu marca personal. Aquí está la organización. Todas las cosas que hay legales que hay que hacer. El recorrido. Inscripciones. Aquí te vienen todas las categorías. Trabajas. Trofeos. Bueno. Un montón de cosas. Como cualquier carrera de un nivel internacional como la nuestra. Servicios. Muy importante. Tú piensas que todos los corredores que vienen a Laredo. Unos 3.000. Este año será uno más. La única manera de inscribirse es entrando en esta página. Con lo cual todo esto lo van a ver. Y cuando vengan aquí a inscribirse luego tendrán que buscar su hotel. Sus restaurantes. Y para pasar aquí los tres días. Pues mira. Hemos entrado en servicios. Aquí viene. ¿Dónde alojarse? Listado de hoteles. Ahí lo tienes. Todos los hoteles. Apartamentos turísticos. Hostales. Aquí vienen los campings. Camping Laredo. Carlos V. Albergues. El Casa López. El nuevo que se ha hecho ahora dentro de los trinitarios. Apartamentos turísticos. Todo. Ahí lo has visto. Vale. Ahora nos vamos a ir. ¿Dónde comer? Entonces nos habla de la gastronomía que hay en Laredo. Y aquí el listado. Taca, taca. Ahí lo tienes. Todos los restaurantes que hay en Laredo. Todo muy práctico. Sí, señor. Cafeterías. Todas las cafeterías. Los bares. Bien. Y después la carrera, que es un sábado. Pues a dar una vuelta por los discobares. Está bien, ¿no? Venga, seguimos. Últimas noticias. Aquí vamos a ir colgando constantemente noticias que van saliendo. Aquí tenemos el efecto, el tema que tuvo la carrera el año pasado. El impacto económico, la fecha confirmada, lo que hizo Arejaue y el récord de España de Paula. Iremos colgando las noticias constantemente. Vale. Históricos. Aquí tienes. Resultados históricos. Tú pinzas aquí y vas a ver las clasificaciones de las 20 ediciones celebradas hasta la fecha. Aquí entras y los ves. La de todas. ¿Ves? Desde el 2003 que empezamos, con 413 llegados a meta, al 2023. En el histórico también tienes fotos de todos los años y notas de prensa. El contacto con la empresa que nos lleva todo esto y con nosotros. Y visita Laredo, que es esta página, que es una pasada, tío. A mí me encanta. Que viene también la gastronomía, lo que hemos visto antes, que está sacado de aquí, el enlace directo. Pero aquí te viene, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en Laredo hoy, todas las historias que hay. Viene la batalla de flores, que a mí me flipa. Que la gente tiene que pinchar aquí y ver el pedazo de fiesta que tenemos. Mira qué imágenes salen aquí. Es una pasada. Imágenes desde arriba. Míralo. Y la carroza, y la carroza, pues ver, mostrar todas. Mira esto, tío. Mira qué imágenes. En 3D, se lo vas moviendo, mira esto. Obra de nuestro amigo Antonio Gutiérrez. Joder, casi cada historia. Rocío, de trayecto virtual, que es una máquina. Le vimos haciéndolo con esa pértiga y qué maravilla el resultado. Pues aquí todo enlazado, tío. Es que mira que tenemos fiestas en la batalla de flores, Carlos V, la cerveza, la fiesta hippie. Vivimos en un paraíso, amigo. Y luego aquí tienes también, mira, visita a Sinte Laredo. Y tienes imágenes también de Antonio. Y mira qué pasada, ¿eh? Lo que tenemos aquí. Lo que le he visto antes. Mira esto. Todo esto está en nuestra página. La página de los 10 kilómetros de Laredo, que es la página de Laredo, vamos. Ahí está. Y que tiene mucha más pendiente que la que tiene el circuito. Es posiblemente el circuito más rápido del mundo, Jonathan. Y fíjate que siempre que pinchas en cualquier apartado, están todos los patrocinadores enlazados. Y luego una cosa muy importante, porque muchas veces colgas noticias en redes sociales. Facebook, Instagram. Pero siempre hay alguno que dice, yo paso de redes sociales. Y es que no quiero redes sociales. Que alguno tiene razón, porque bien utilizadas son una maravilla. Pero tela marinera con las redes sociales, ¿eh? ¿Qué te voy a contar a ti? Tiene un peligro. Siempre entra alguno por ahí. Pues mira, que no tienes redes sociales, no pasa nada. Entras en 10 kilómetros de Laredo y tienes el enlace, mírale, aquí. Aquí, en Chufa, amigo. Facebook, y te entra el Facebook de los 10 kilómetros de Laredo. Directamente. Con las noticias que hemos colgado hoy. Por ejemplo, ¿has visto esta que he colgado hoy? ¡Qué guapa! No te habías seguido. Pues mira, este chico es un chaval de Madrid que gana muchas carreras. Suele correr en Laredo, pues mira qué tiempo. 30-20, 30-25. Un tío tal. Pero ¿qué pasa? Que ya ha salido la noticia, yo lo sabía. En el LAS y en muchos periódicos hoy. Este chaval es el que se mete en la vaquilla del Grand Prix. Ahí va. Y también en la mascota de los estudiantes de baloncesto. Miguel del Pozo. Y entonces ha salido en todos los sitios. Es un amigo mío. Aquí lo ha comentado él también. ¡Qué buena! Pues esa vaquilla debe atrapar a casi todos. Pues imagínate, imagínate. Madre mía. Y sales aquí. ¿Qué máquina? Y con la misma aquí, Instagram. Y también te entra el Instagram directamente de los 10 kilómetros de Laredo. O sea, que no hace falta que tengas redes sociales. Aquí entras, con todas las noticias. Muy bien. Ahí está. Oye, pues muy práctico. Y luego una cosa. Cuando estás en cualquier apartado, recorrido, reglamento, quieres tirar para atrás. Y a veces sabes que cuando tiras para atrás de una página te sales. Aquí tienes que hacer así. Mira. ¿Ves el 10 este del medio? Sí. Que es mágico. Le das al 10 y te va directamente a la página principal. Genial. Ya lo tienes aquí. Muy bien. Ahí está. ¿Qué te parece? Que tenía razón. Que tenía que venir y que, oye, es que enhorabuena. ¿A quién lo ha programado? ¿A quién le damos la enhorabuena? Pues a mi amigo Gerardo. Gerardo es un chico de una empresa que se llama 321GO, que es la que nos hace el cronometraje con el chip, los dorsales. Nos lleva todo. Bueno, todo. El tema de inscripciones, que es un jaleo que no veas porque tiene que ir todo con... Cada corredor tiene que poner su marca, su registro. Yo le digo todo en él. Y cuando le comenté de hacer una página me dijo, te la hago yo. Y no me complicó más la vida. Y mira cómo ha quedado. Guapa. Pues flaman, Jonathan, y nada. 10kmelaredo.com. .es. 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 Pues ahí tenéis la página web. Y nada, que ahí saldrá el momento de inscripción y demás, accesos directos, o sea, todo controlado. Ahí está, en la portada, pum. Pues nada, despida usted la conexión. Nos vemos amigos y nada, iremos colgando noticias, iremos colgando un poco de todo y el espectáculo está en la carrera y en todas estas cosas que vais a ver ahí, nuestras fiestas, 12 de octubre, ¿no? Fiesta de la cerveza, que me encanta. También están todos invitados. Y todo lo que hay aquí en este pueblo. ¿Vale? Venga, chao.